¿Qué tal compañeros? Aquí Andamos. Voy a hacer un desafío que me han encargado de la página, bueno, del canal de YouTube Aprendí de todo Maestro de Nada y me han encargado de hacer un personaje tipo Fortnite. Entonces he visto en Artistician una criatura que es esta. La criatura la ha hecho Vitality Namushin y bueno, me moló mucho el concept y digo, bueno, vamos a hacerlo. Me apetecía también además hacer una criatura porque ya hemos visto en el curso personajes, entonces voy a hacer aquí como una especie de Spice School porque con mucho quiero dedicarle dos horas, no más, lo que me da tiempo es lo que hay. Y nada, iré explicando un poco el proceso que voy a hacer. Esto es un poco diferente a cómo lo hacemos en el curso, ¿no? Porque en el curso vamos muy a tiro hecho, yo he practicado ante las prácticas, entonces como que hay menos errores, pero en realidad también me gustaría mostraros cuando uno falla, cuando uno corrige, cuando no lo tiene tan claro y tener que buscar soluciones. Ese tipo de cosas que en los cursos no se ven, pero creo que en este tipo de directos, de grabaciones en directo sin pausa ni montaje, pues se va a ver un poco mejor el proceso. Como he dicho, como mucho quiero dedicarle dos horas, no puedo dedicarle más tiempo y vamos a intentar que en ese tiempo dé la máxima calidad posible. Si vosotros estáis practicando algo parecido, en plan un Spice School de algo que os mole, pues adelante. Siempre poned una barrera de tiempo, porque al final si te tiras cinco horas ya no es un Spice Sculpt y de hecho habría que intentarlo hacer una hora, pero una hora es complicado. Entonces eso, si queréis empezar con dos horas y cuando llegue el cronometro a cero, parar. Y a otro Spice Sculpt. Sobre todo es para pillar mano, ¿vale? Si tenéis un límite de tiempo, pues a lo mejor al principio os cuesta gestionar un poco más, pero a medida que vais haciendo Spice Sculpt, os vais viciando, podríamos decir. De hecho, fruto de un Spice Sculpt es... a ver que lo pongo aquí... un segundito... muy bajo... y aquí lo tenemos. Mi último curso... de Substant Painter... enseño a texturizar en PBR, ¿no? Que ya lo veremos aquí más adelante. Y una de las prácticas no deja de ser... uno es un rifle para hacer partes mecálicas y ese tipo de efectos. Y la otra vamos a hacer un orco. Pues este orco es fruto de una Spice Sculpt. No tiene más. En dos horas, pues lo que hay de tiempo. No tiene por qué quedar mal, ¿sabes? Es cuestión de practicar. Seguramente ahora si lo hago me sale un poquito mejor. Pero bueno, eso como todo, con práctica. Así que nada, vamos a ver cómo encajamos este personaje, cómo lo hacemos. Y vamos a poner el cronometro. Son y media, pues nueve y media, pues ahí está. Vale, pues venga, vamos a abrir Cicibras. Dejo el personaje de fondo porque lo voy a usar para encajar. Voy a quitar un momentito esto para poder ver los atajos. Aunque el cacharrín que tengo de los atajos, como estoy en un Mac, no me mola mucho porque, claro, no pone control ni alt. Pone comando y la teca está de Mac. Entonces, option. No pone alt, pone opción. Entonces, bueno, que sabéis que esta tecla es que estoy pulsando control y esto es que pulso alt. Pero si veis algún atajo y decís, ¿qué son esos símbolos? Pues que ni yo lo sé. Son cosas de Mac. Y no me deja ponerlo en modo Windows, así que, bueno, sin más. Es una tontería. Vale, estoy en Cibras 2018, con lo cual aquí tengo Sculptris Pro, que creo que lo voy a usar para encajar el personaje de primeras. Podríamos usar Dynames, si no tenéis Cibras 2018, no hay problema. Más o menos funcionan para lo mismo, para hacer blocking. Es verdad que hay gente que utiliza el Sculptris Pro para cosas más locas. Yo no soy capaz todavía, no lo tengo ese punto pillado. También es verdad que estoy muy acostumbrado a usar Dynames, entonces, bueno, quizás poco a poco. Por eso lo quiero usar, para salir de la rutina, ¿no? Probar cosas nuevas. Digo, a ver si me estoy perdiendo algo que está guay y no lo sé, pero claro, tengo que probarlo. Entonces, lo mejor es probarlo con ejemplos un poco más reales, ¿no? Más que coger una pelota y decir, ah, pues que bien funciona la Sculptris Pro. Pero no, vamos a probarlo. Venga, no me enrollo más. Vamos a cargar esferita. Esto, a ver, es que tengo el teclado en un sitio. Mírame y no me toques. Un segundito, un document. Esferita, modo edit. Activamos la simetría. ¿Y qué hacemos ahora para encajar esto? Pues aquí tenéis la transparencia. Bueno, ya veréis que esto lo he cambiado un poco la interface por defecto. Simplemente me he puesto los botones que más uso por aquí cerca. Ni siquiera es una configuración definitiva, porque como he metido cosas en ZBrush 2018, pues todavía estoy probando. Pero bueno, más o menos con esta campaña. De hecho, en el trabajo tengo otra y a lo mejor ahora me voy un poco loco dibujando en alguna cosa. Pero bueno. Vale, pues eso sí, el ZBrush de aquí no cambia. Entonces esto es para hacer transparente la pantalla, ¿no? Que es un poco mierdecilla este sistema, porque si tenéis iconos se van a ver también. O si tenéis algo por detrás también se ve. Eso es un poco meh. Lo que pasa es que yo lo tengo en un monitor donde no tengo iconos y tengo el fondo oscuro y me funciona. Pero bueno, puede ser que no sea vuestro caso. O tengáis un wallpaper o lo que sea. Yo es que soy de fondo gris. Bueno, en cualquier caso, me voy por las ramas. Esferita y encajar. El dibujo no está de frente ni de perfil. Da igual. Hay que saber encajar en tres cuartos. De hecho, si hacéis SpiceSculpt, os recomiendo eso. Que no encajéis referencias de frente y perfil ni cosas de estas. ¿Por qué? Porque se trata de pillar velocidad encajando. La mayoría de la parte del trabajo que vamos a hacer, y lo más importante, es el detalle grande. ¿Vale? Los volúmenes y el encaje grande. Esto lo digo porque hay mucho, sobre todo al principio, hay mucha afición a meter detalle rápido. Voy a hacer el ojo cuando dibujas. Si os fijáis, hay mucha gente que empieza a hacer aquí un poco el ojo. El ojo lo detalla a muerte y luego ya es como que me he aburrido y queda todo muy raro. Entonces, se trata de ir muy poco a poco, dentro de que tenemos dos horas y va pasando el tiempo. Pero hay que buscar los volúmenes generales. Y una vez tengamos los volúmenes generales, darle otra pasada detalle. De esta forma también, lo que vamos a conseguir es hacer que todo quede homogéneo. Que no me centre mucho en una zona. De hecho, hay que intentar evitar eso. No centrarse en la cabeza hasta el infinito y luego el cuerpo. Que se puede hacer. Pero considero que mejor todo poco a poco, sobre todo ahora que tenemos límite de tiempo. Si no tuviéramos límite de tiempo, pues bueno, se puede valorar. Pero con límite de tiempo, te va a quedar a lo mejor la cabeza muy detallada y el resto del cuerpo. A eso me refiero. Vamos por allá. Bueno, pues con la X activamos la simetría. Vamos a encajarla. Craseo ZBrush. Vaya por dios. A ver. Eso es que este no es pirata. Vuelve. Vuelve. Y eso que era una esfera. En fin. Por si no os había quedado lo claro de la esfera. Encerita. Simetría. Citrug. No falles. Cibras. Por dios. Que solo es una esfera. Vale. Claro, hay un problema. Que yo hago zoom y esto cambia de tamaño. Entonces, para encajar esto, vamos a intentar quedarnos con esta distancia de cámara. Sobre todo para encajar. Siempre encajar. Tened una referencia en plan. Pues venga, voy a encajar desde la tripa y que la tripa siempre ocupe más o menos esto. Porque si no te puedes llegar a volver loco. Podríamos encajarlo, como digo, con figuras geométricas simples. ¿No? O podríamos hacerlo directamente todo con Sculptris Pro. O creo que voy a usar una mezcla de los dos mejor. ¿Vale? O no. Venga. Todo con Sculptris Pro. Venga. Vamos a tirarla a la piscina. Y que sea lo que sea que sea. Vale. Sculptris Pro yo lo tengo... Vale. No hay poli M3D. Perdón. Yo lo tengo aquí. Creo que por efecto viene por ahí. Vale. ¿Qué permite esto? Pues permite teselar hasta el infinito. Hasta el infinito. Y de hecho este pincel no es muy allá para el Sculptris Pro. Pero... Hay por aquí... Snake Hook no... Snake este. Hasta luego. Esto de antes era imposible. Esto va generando aquí geometría. Entonces... Cuidadito con esto. Uso el Snake Hook 2. Que está un poquito mejor que el de 1. Sobre todo para el Sculptris Pro. Lo han metido nuevo en esta versión. Y... Vamos a encajar aquí un poquito. Unas piernas que... Uf, mira. Han salido torcidísimas. No puede nada. Y por eso... Para algunas cosas es casi mejor... Directamente usar el... Figuras geométricas porque... Digamos que son más precisas. O por lo menos a mí me parece más preciso. Porque aquí esto... Voy a... Hacer un extrude. Pero para qué decirlo está haciéndolo. Para adelante, joder. Esto es justo donde no me interesa. Y ahora que voy a tener que... Retopar esto... Hasta que encaje bien. Bueno. A lo mejor es cosa mía, eh. Que no le tengo mucha práctica a... A la herramienta esta. Que sabe. Bueno. Este pie está para aquí y el otro para allá. No pasa nada. También estoy encajando un tres cuartos un poco de frente. Un poco trampilla, ¿no? Suavizar. Con suavizar lo que vais a conseguir es... Disminuir la teselación del objeto, ¿no? Ya que el Sculptris este va... Va metiendo triángulos. Y va teselando. Y cuanto más grande es el pincel... Más bruto es. Y cuanto más pequeño... Más polígonos mete. Esto se puede configurar de todas formas, eh. Esas contactos variados. Entre propriéticas están los patingos. Y ya facilitas para encontrar algo tan sencillo. Pero tú no puedes hacerloético qué se necesitan para hacer. Existe una articulación de Olá a Netany J 분�TR. Si te Simplemente con un pincel de clay tube pues voy dando un poquito de volumen, muy poco vale esto solo debería ser solo blocking aunque me está costando un poco encajar con este sistema pero bueno tendré que practicarlo que si no nos aprenden cosas nuevas. Y ahora eso sí con el dame estándar, el típico pincel que hace una línea pues podemos ir marcando algunas cosas para ir corregiendo como todo esto que está ahora mismo ultra loco, vamos a revisar mucho. Vale yo suelo variar ahora mismo para este Sculptree entre el move normal y el snake hook. El snake hook, el 2, el nuevo me permite estirar mucho la malla es como muy agresivo entonces para dar volumen así rápido pues va guay. En cambio el move a diferencia pues no mete más polígonos no digamos que no está afectado por el Sculptree Pro no hay quien diga este nombre. Entonces para tener un poquito más de control en plan venga pues voy a encajar mejor los hombros con este porque si lo hago con este enseguida se me va entonces uso mejor el move. Esto de todas formas es a gusto personal, no es una ley ni vamos mucho menos. Y si me veis 1, 2, 3, 4 pues esto simplemente que tengo el 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 así lo tengo organizado. Vale entonces los atajos son eso pero no vienen por defectos de los que he puesto yo. Ya sabéis que es súper fácil poner un atajo de teclado en ZBrush. Simplemente ponéis encima de lo que queréis, por ejemplo el estándar, hacemos control, alt, click y me dice ¿qué tecla quieres? Pues el 1. Pues ya está el 1. Tendréis que salvar, eso sí, los hotkeys en preferencias, hotkeys, save o bueno hacer un store para que se mantenga cuando reiniciar ZBrush. No sé por qué estoy contando todo esto pero vamos. Ya que estamos, vale pues venga vamos a sacarle aquí un poco de hombro. Esto debería tener como mucha chepa ¿no? A ver. Chepa. Chepa. Jajust. Chepa. Incluso más. Es típico que le sale aquí detrás. Chepa. 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 Bueno, ahora nos explayamos un poco de eso, igual que el pecho, podemos hacerle aquí un poco. Vale, yo ahora cuando ya lo tengo más o menos encajado, voy a salvar, no sé que me haga la perrería de antes. Yo ya me suelo quitar el sidrux aquí y suelo llevar esta imagen al otro monitor, como tengáis un solo monitor os vais a volver locos para hacer este tipo de cosas, pero bueno. Otro monitor, pues ahora hay que estar ahí al ahorito y encajar un poco más abajo. Todavía con figuras muy grandes, todo muy tocho. Sabéis que con alt y el dame estándar, pues hacemos lo contrario, que si este hunde, pues este se haga aquí estos filos que nos valen aquí un poco para ir marcando. Aquí los ojibris, igual no, a lo mejor esto con clipe with up o alguno de estos. Los ojibris, igual no, a lo mejor no. O que pena. No. 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 No podemos hacer nada. No. 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 Lo bueno del Skull Trace Pro es que no es como Dynamax que hay que estar recalculando que al fin y al cabo es parecido, pero bueno, a efectos prácticos un poquito más cómodo diría. Creo que me va a costar usar este sistema. Que tampoco pasa nada si no lo uso, pero bueno, que no digan que no lo he intentado. Este bicho para la espalda es un poco raro. ¿Vale? 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 A ver? ¡Vale! No sé, una buena panza. Se va apareciendo un poquito más a mí. Y vamos a ir marcando, por ejemplo. Tentar también salir de esto, frente, perfil, espalda, rotar, ángulos raros, mirarlo por todos los lados, que en todos los lados lo veáis más o menos bien, al principio va a estar todo un poco raro porque estáis ahí encajando, pero bueno, darle vueltas al modelo, eso de frente, perfil y luego decir, ostia, esto como se ve de raro, pues muchas veces por eso. Y eso sí, perspectiva desactivada en isométrico. Si veis que metéis mucho detalle, pinzas más grandes y ya está, os lo carréis. ¿Veis? 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 como sé que es un ejercicio que podéis estar haciendo vosotros y luego además la retopología no la voy a hacer yo le va a caer el marro a una otra persona pues vamos a ser un poco piadosos y vamos a hacer un brazo o sea vamos a hacer los dos brazos iguales vamos a hacerlo simétrico porque si no aparte de yo tardar más y el tiempo corre pues la retopología se complica entonces vamos a intentar que la persona que haga la retopología no se acuerde de mi tanto y vamos a hacer todo simétrico claro, ¿con qué brazo nos quedamos? pues joder pues con la grande vamos a estar ahí haciendo un brazo normal pues para eso no hacemos un bicho vamos a hacer un bicho y vamos a hacer un bicho y vamos a hacer un bicho Y ya está. Ah, importante. Tanto en criaturas como en personajes, pues es un tema que uséis algo como esto. Fotos siempre va guay, pero este tipo de figuritas, esta creo que de 3D total, va muy muy guay. Porque sí que es verdad que en las fotos puedes ver la anatomía, pero muchas veces es como, ay esto lo medio entiendo pero un poquito más de lado, pues con esto haces un poquito más. Ah, vale, ya ve dónde cae el músculo tal. Sobre todo al principio, bueno al principio y al final. Este tipo de crochet de estos, pues va muy guay para ver un poco la anatomía. Aunque este sea una criatura loca, como es tipo humanoide, pues la anatomía, aunque en concepto está, bueno, en el 3D está un poco in-men, pero más o menos hay cosas generales que sí que se corresponden con la realidad. Vale, vamos a ir. Que se me acaba el tiempo con tanta chachara, pero bueno. Venga, a ver. Vamos a detallar un pelín más la cabeza. Veis que la cabeza tengo poco detalle. Con el Sculpture Pro se ve claramente cuándo hay detalle y cuándo no hay detalle. Triángulo grande, no hay detalle. Entonces, si lo demás ha alcanzado un nivel de detalle un poco más elevado, pues deberíamos llevar todo a ese nivel de detalle. Eso es lo que os digo de ir por zona, sino quedarse ahí enfocado a una zona. Entonces esta cabeza es un poco chunga de encajar, pero vamos a ver si lo conseguimos. Mira, podemos hacer una cosa. Podemos coger el concepto, bajarlo aquí, ponerlo así, y ahora lo podemos hacer que sí. Escalamos hasta que sea más o menos del mismo tamaño. Y ya cuando dices, joder, vaya mojón estaba haciendo. Entonces ahora no encajas. Que no tiene por qué ser el mismo ángulo, hay que intentar que sea el mismo, pero bueno, no estuvo de pecho. Vamos a ver que la estoy liando. Esto está, vamos a ver, voy a buscar otro más capo, un poquito más. No verás. Voy a marcar bien los ojos, porque si no, no hay que encajar aquí, encajar aquí en nada. Y ahora aquí viene el agujero. Ahora ya sé que veo más o menos el espacio, el espacio-tiempo, el ángulo de, del bichillo. Vale, a ver, creo que desde aquí podría ser. No. No. Gracias. 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 Esto no se lo haría ahora, aunque podamos coger aquí y estos picos mejor para luego. Gracias. Vale, hay que afinarlo. Vamos a llegar esto arriba otra vez y vamos a arreglar el tropillo que hemos hecho, pero bueno, sí que iba tomando algo más de forma, así que habría que arreglar todavía bastante. Esto baja, esto voy a comprar. Bueno, ya lo hago con TrimDynamic o con Hpolice. Para cosas grandes me gusta más el TrimDynamic y para romper biseles más el Hpolice, aunque este no es un buen caso, pero si esto fuese muy duro, así por ejemplo. Con TrimDynamic me cuesta más, bueno es que este no es un buen ejemplo, con Hpolice. O es al revés, no es al revés, con Hpolice cosas grandes, o en el trabajo lo tengo al revés. Y con TrimDynamic romper bordes. Ves que bien rompe, en cambio el Hpolice, pues le pillas aquí en una esquina y cuesta... No lo rompe. En cambio en TrimDynamic le pegas ahí la esquina y hace un bisel muy bueno. Si que es cómodo trabajar con un Sculptrix este, porque la verdad es que puedes hacer desde el Warrow hasta el infinito. Es un poco lo que... lo que tenía Blender. Bueno, lo que tiene Blender. Lo que pasa es que claro, esta gente tiene mucha pasta y está la herramienta como muy mejorada. Bueno, ya lo tenían también en Sculptrix normal, que era una empresa que no era de Pitchologic. La compraron ellos, se quedaron con Sculptrix, con su tecnología digamos. Y ahora pues la han integrado directamente en Zibras, que me parece el mejor acierto que han podido tener. Porque no nada mucho, pero estaba ahí limitado por el software. Y ahora ya integrado con su programa estrella, pues... es otro avatar. Parece que estoy haciendo un cerdo. Voy a cambiar este atajo porque en el trabajo es un tema diferente. Me estoy volviendo Tarumba. Control al click, Shift 5, perdón. No, no. Shift 5, control al click, 5. 5, Shift 5. No, este no lo he puesto. Control click, Shift 5. Creo que lo estoy leyendo parda. Si, debe estar pisándose uno al otro. Delete para borrar atajo. Esto es lo que queremos. Control al click, delete. Vamos a poner Shift 5. No, la voy a liar. 5, control al click, Shift 5. Vamos a ver. Vale. 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 Gracias. Bueno, como siempre, si, bueno, esto es compatible, si no veis con algo, control, alt, 6, control, perdón, no, esto no me gusta, no me deje usar Sculptrix Pro mientras oculto geoptería, entonces para este tipo de cosas, cacahueta, voy a pasar al Dynamics, vamos a pasar un poquito más allá del Sculptrix Pro, vamos a poner esto un Dynamics a la 128, es mucho, un poquito menos, demasiado poco, venga, así, 96. Se va a ir a calcular con más selección fuera, más papada, los dos tiene que ser parecido un poquito más a mí, y, a ver, esta línea, no estándar, sino la lubriste, que, por lo que, la misma, la ÓSC, no estándar cerrón a ellos, De hecho, tienes de heart, lo tanto soltanças en su duh y su teoría, y cuáles son estudios son YouTube, vamos a meter, lo bueno, a tener preocupación en los eぶos, Gracias. Bueno, la parte de la boca, claro, al ser simétrica siempre va a quedar un poquito peor, igual que la espalda, el tío está como así y mola y con simetría, pues no tenemos eso. Bueno, pues eso no hay que hacer presiones simétricas, pero bueno, también hay que ser conscientes de qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. De todas formas, gracias a la simetría, lo que sí vamos a poder hacer es tener una resolución de textura más alta, ya que vamos a tener solo la mitad, en el caso de que queramos hacer el unwrap simétrico, claro. A ver si con un pinch aquí podemos... Bien, no sé, yo creo que estoy más cómodo con Dynames, como que tengo más control, ¿no? Lo otro es que se me va la mano enseguida. Pero vamos, que puede ser por práctica, ¿eh? Por falta de práctica con ese motor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Gracias. Referencias. CULEN. El color que he dicho este es raro. No analices. Esto va aquí. Estaba mirándolo ahora, a ver cómo vamos. Dejaré para la media hora final un poquito más, como mucho, el ajuste más fino. Cuanto más encajemos, más fácil va a ser luego. Bien. 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 Gracias. Cuidado con esta mierda, que si tienes algo muy fino hay que activar el Base Face Mask para que cuando pintes no te destruya lo de atrás. Esto siempre me cuesta encontrarlo mogollón. Va por pincel, así que estará en Brass y vete tú a saber dónde. Esto lo pones el primer día y luego te olvidas. Por aquí, aquí. En Auto Masking ves Back Face Mask para que no se nos fastidie las cosas finitas. Vamos. Vamos. Esto quizás es mucho detalle. Vamos a saltarnos de momento esto. Vamos. 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 Vamos a copiar un poco más el de la referencia real y luego voy a intentar meter esos detalles. porque esta anatomía es muy rara. Vamos a empezar a añadirle los brazos porque si no nos va a empezar a costar eso. Esto no sabes tú cuánto. A ver. Esto lo podemos hacer mejor. Vamos a salvar. Con un insert primitives. Este son primitivas completas y este son partidas para la mitad. Así que completas. Normalmente aquí sale la barra de los insert primitives. O sea. Esto sale ahí arriba. Yo lo tengo quitado porque estoy trabajando en 1080 y está en poquita resolución ya para meter cosas. Encima estoy en la cinti pequeñita. Que claro. Esto es. No me entran los iconos. Entonces bueno. Pues lo tengo quitado y ya está. Así me molesta un poco. Le doy a la N y veo lo que hay. Si estáis en un Zabra más antiguo. Pues aparte no tendréis Cooltrip Pro. No tendréis el Gizmo. Que lo tengo aquí. Tendréis el Transport. Nuestro amigo el Transport. Odiado y querido a la vez. Pero bueno. Básicamente. Funciona casi igual. Casi. Igual. Vale. Así que vamos a volver al futuro. Y vamos a encajar esto. Una cosa. Vamos a ver. Vale. Tiene como una parte finita. Es grande. Y luego con control arrastro. Y suelto el control. Porque ya sabéis que en el Zabra 2018. Puedes hacer. Control arrastras. Y cuando sueltas. Copia. 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 Está muy guay. Pero. Cuidado. Cuidado estar al loro de ese cambio. Bien. Así que control arrastro. Y suelto control. Ahora ya. Pues. Encrejamos esto un poquito mejor. Bueno. Se me está deformando un pelín. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. más. As本当as ya. Pero ya cómodamente. La ola central. Lo va a ver. Les vamos. damos esto para arriba, me queda un poco más de una hora, vamos a ver, si, vamos a hacer autogrups, todo un poligrupo diferente, vamos a ver si, a ver, poligrups autogrups, pues tenemos similar groups, a ver si suena la flauta, mierda, esto no me lo hace, quería que este me lo separara de este, porque claro, si lo tenemos así y estamos trabajando con simetría y por ejemplo quiero tocar solo este, pues no se entera y este me lo es más cara, entonces podemos hacer la mano, me voy a la Q para pintar, shift control click, control click, invertimos con la selección y tenemos un poligrupo, otro poligrupo, ahora ya están bien, entonces ahora vamos a hacer un dynamics con la opción de grupos activo, pues si no lo va a mezclar todo en uno, recalculamos, tiene mucha resolución para empezar, tenía que haber hecho los brazos antes, ves, cagada mía, bueno, alt y clic en la rotación para reiniciar el pivote y ahora, uy perdón, ahora, esto que siempre molesta, alt y lo arrastro, control click, ahí, y ahora vamos a encajarlo mejor, control click, me preguntaba a un alumno hoy en los cursos que le cuesta mucho, cuando tiene cosas muy pequeñas, seleccionar los poligrupo y eso es porque esto está siempre en el medio, porque claro, lo ocupa un montón y cuando tienes objetos grandes, pues guay, pero cuando tienes un montón de micro dientes, que lo que le pasaba a él, es como, no soy capaz de clicar, porque clicas y está esto en medio y se recoloca y es como, dios, no, entonces nada, esto simplemente con alt y lo llevas fuera y ya puedes clicar con control aquí o aquí y ya puedes clicar más cómodamente, entonces siempre hay que estar aquí, con el track posada igual, había que estar echándolo lejos, pero bueno, el mazacote, vamos a bajar hacer un poco, para que no esté, no, lo típico que tenemos la pose en T, que en videojuego se usa menos, suele usar más la pose de A, que es como más relajada y los brazos si los podemos, a ver que me vea en la cámara, que si no, no sé ni qué estoy haciendo, los brazos pues en vez de tenerlos directamente así, doblaros un poquito, no, relajarlos y si estáis haciendo dedos, pues que no estén rectos, vale, la mano es abierta, pero si podéis agarrando la típica pelota de tenis, no, no muy tensa, vale, más bien relajada, pero sí que tenga un poco de, vale, que están un poquito los dedos doblados, no, siempre es más agradable de ver y se ve que a los riggers les mola, pero si os tocáis con un rigger que no les mola, pues que os diga cómo quiere las manitas, antes de hacerlas, sobre todo, a ver que he perdido la referencia, dónde estás, aquí, vale, a ver, bueno, pues eso, el resto, el puño y 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 pues están en otro lado vamos a encajar con menos resolución de forma más sencilla pues esto cuidado que está la simetría activada que no se nos vaya por ejemplo el shift funcionará con topological vamos a ver dejo el shift pulsado topological oh black magic no refresca bien no mira lo se queda ya hueco bueno pero funciona que es lo que me importa no suaviza las dos voy a salvar ya no me fío no suele cascar mucho fibras pero uy donde estaba salvando antes vale vamos a seguir encajando vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias. Gracias. Vale. Voy a poner todo el grupo. un poco control v doble mejor no que mejor desactivar el topolocal y ya está a marcarle un poco el codo y este brazo es como todo hecho entonces a ver si puedo hacer por ejemplo bueno voy a fusionarlo, quito los grupos, recalculamos, hacer control y arrastro esto era más entendible cuando teníamos el traspose porque era como ah vale que cojo la línea y el astillo y ahora el ritmo hace lo mismo pero es como como que se entiende menos pero bueno la contaría control clic suavizar la selección y ahora vamos a ver si ups a ver aquí más tocho, más tocho, siempre más tocho siempre más tocho hasta menos más tocho, más tocho, más tocho, más tocho, más tocho. Vale, un poquito más de resolución, los poligrupos habían quedado, pero vamos a quitarlos, control W, y 16 vamos a pasar a algo un poquito más, no vamos a pasar ahí a 256 de golpe, a lo mejor me pasa un poco de resolución, sí, me pasa un poco, 16 a 40 veces, mejor. Vale, 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 vale. Vale, vale. 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 Y ya está. Joder, vaya puños, no sé si me he pasado. Vamos a bajar un pincel Tochist. Creo que me he pasado un poco, pero oye... Y ya está. Y ya está. Una hora, vale, me quedo una horita. Vamos a fusionar, venga. Que no se diga. ¿Seguro? Sí, a ver. Un poquito más perlondito todo esto. Venga, uno y más dos. ¿Dónde estás? Vamos a palmar mucho detalle porque se ha quedado con un 40 que teníamos de los puños y el de arriba tenía más. 160, vamos a ver. Lo mejor es mucho. Empieza a costar. Esto hay un momento que hay que pasar a citar a mesel, entonces no tiene mucho sentido que tenga mucha densidad. Si no la puedo controlar. No. 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 Si tenemos alguna forma... ...hay que coldentando más tiempo en Sklava este modelo... Como no lo tenemos, lo que vamos a intentar es... Creo que lo importante es mantener la esencia y mantener el estilo. Gracias por ver el video. 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 Lo bueno de hacerlo así con poca resolución, por una parte es que nos limita a no volvernos locos en detalle. Porque yo estoy intentando aquí ya hacer un poquito los dientes, no tengo resolución. Entonces cuando digo, vale, es que no es el momento. Por lo menos a mí me ayuda un poco en eso, en decir, vale, si es que, ¿para qué me estoy metiendo en esto? Si es que no tengo resolución. No. 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 bueno ya va teniendo más cara de que antes va quedando mejor no tiene cosas que el otro es como más bueno este me está quedando un poco más maligno esta frente no me gusta nada 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 como muy cachas y este bicho debería ser como más deforme también la simetría ayuda mucho vamos a hacer detalles de la espalda 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 Gracias. 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 pasar a cita remeser va a dejar mi topología limpia limpia no correcta limpia para seguir esculpiendo de forma que no tenga esta topología loca de que es esto pues dynames que es para lo que es entonces vamos a hacer un cita remeser lo tengo aquí esto podemos dejar por defecto en 5 podemos incluso marcar unas guías pero bueno por ejemplo para forzar a que la topología pase por ese punto ojo que esto no vale para hacer una retopo de pongo la guía le doy a cita remeser bajito para juego no por eso luego el compañero se va a hacer la retopología porque hay que hacerlas a mano desgraciadamente entonces le voy a hacer la típica careta ojo que el tamaño de esto varía depende del tamaño del pincel si lo tenemos más grande va a hacer más separaciones vale entonces cuidado con eso voy a marcar unas guías muy 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 leve vale simplemente por aquí ya está a lo mejor un unlock que ni siquiera merece la pena esas y poco más si veo que me hace alguna cosa rara si pero si no vamos a ponerlo así el cita remeser al 5 si vemos que mucho lo bajamos depende de la densidad con la que partamos entonces vamos a ver en cuanto deja como deja esto de limpio vamos a perder detalle eso si no nos asustéis veis hemos perdido más detalle no importa se trata también de eso si hemos perdido más detalle es que nos hemos pasado si ya no era un blocking era otra cosa en el caso de que nos hayamos vueltos muy muy locos con el dynamite cosa que no recomiendo y digas mi detalle lo perdido no pasa nada hemos hecho una copia podríamos ahora control de control de meter un par de subdivisiones y como tenemos aquí una copia con el detalle no lo tengo mucho pero tengo un poquito más para que lo veáis voy a activar el ojo para que se vea si queréis poner el modo solo para que no volváis locos pero bueno importante es que el ojo esté activado en las dos bueno en la que en la de cita remeses y en lo que quieres proyectar porque vamos a pasar los detalles simplemente vamos al project vamos al project all más o menos la configuración perfecto debería funcionar y a ver me he despistado ya lo he hecho si veis pon pin pan pin tenemos lo mejor de los dos mundos la topología más mejor y los detalles de nuestro dynamics entonces intentar que no pase esto pero bueno en el caso de que pase podré recuperar el detalle eso sí lo malo de hacerlo así es que hemos metido ya un par de niveles de subdivision sin haber tocado lo de abajo entonces claro si ahora tocas y bajas no tienes el mismo control que si lo haces desde cero entonces podríamos partir de aquí o meterle un poquito menos de subdivision a ver con uno y vamos a proyectar esto así no más no más lo quitamos solo y vamos a partir de este punto tampoco ha sido una gran pérdida hemos pasado de esto a esto y ahora sí mmm lo que podemos hacer es con con esto como ya tenemos la topo esta no es porque no tenemos la topología mejor pues ya podemos ir poco a poco marcándole eh más detalles vale entonces con el name standard vamos marcando en un nivel de división ridículo osea no tampoco hace falta que partáis de aquí a menos que queráis tocar algún volumen general cosa que deberíamos haber hecho en el blocking pero siempre nos puede pasar de ahí tenia que haber tocado esto pues si vais a tocar que sea aquí en el nivel más bajo siempre se lo puede volver a hacer un citarra mesera eh pero bueno eh cosas más generales desde abajo vale lo bueno de tener tan pocos polígonos pues que enseguida todo es fácil hay como control no es una cuestión de control muchos polígonos osea imaginaos tengo esto dividido aquí a tope y le doy a mover oh dios horrible dificilísimo pero si estoy aquí y le doy a mover es fácil y además si subo va a quedar suavizado entonces tocamos aquí el volumen en el nivel bajito es un ejercicio de paciencia no querer correr a meter detalles y vamos subiendo con la D subes un nivel y con la shift y con shift D bajas eso si hay que crearlo antes del nivel entonces ir subiendo y bajando D, shift D, shift D, shift D con un nivel 1 y 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 y cuando digáis no puedo meter la materia de nivel 2 pasamos al 3 y cuando digas no puedo meterle más detalle en nivel 3 pasamos al 4 y cuando digas no más niveles bueno no se con cuantos polígonos es con 4 a ver un millón y pico un millón y pico empieza a estar bien bien, para este tipo de personajes que no tienen poros no me complicaría la vida con más polígonos puede ser que para algún detalle extra te falte de resolución puede ser de hecho se me está olvidando hacer los ojos pero lo vamos a hacer luego aparte si me da tiempo entonces pues ya en este modo aquí vamos marcándole todo un poquito más con cuidado es que no quiero empezar a hacer un detalle aquí pues ya lo voy marcando a nivel bajo de división porque luego cuando suba pues ya tendré esa zona un poco amoldada al detalle que quiero hacer vamos a hacer poligrupos porque me estoy volviendo loco cajita control w y ahora shift control clico y deja de fastidiar también al tener pocos polígonos en cuanto suavice y vais a suavizar mucho a lo mejor en este modo es mejor bajar un poco la intensidad del suavizado dejamos pulsado shift y bajamos voy a salvar debería salvar en incremencial 1,2,3,4 pero me la juego vale media horita venga vamos a darles un poco de caña y a veces no hay resolución para hacer algún tipo de arruga si podéis marcarlo un poquito bien si no da la resolución ya esperaremos a tener un poquito más no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada está aquí como un mazo de plano vamos a ir a nivel bajo y vamos a tocar esto a ver si tiene solución no le echo los ponitos para arriba me da igual no pasa nada no me gusta mucho y el rigger lo agradecerá digo, el que va a hacer la rotopo y el rigger puede ir más bien pero menos bien, vamos a ver bien, vamos a ver bien, vamos a ver Gracias. 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 Pues como os decía antes, que no hay más niveles en 2, pues venga para el 3, ya veis que va quedando todo más suavizado y ahora es como, ah vale que tenía un detalle por aquí no, no solo me sirve como de guía, no queda más fácil hacer esta marca y va a quedar más limpia. No. 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 una cosa que podíamos haber hecho con el CIDAR MESER y se me olvidado, cosa que pasa, es haberle indicado que la cara tiene más resolución que puede hacer en la configuración del CIDAR MESER como pintando las zonas y de esta forma tendríamos más resolución aquí para trabajar y sufriríamos ahora un poco menos, pero bueno, al final metemos otro nivel de división y nos apañamos, lo suyo sería volver atrás, pero Spice School no hay tiempo más Gracias por ver el video 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 Bueno Vamos a hacerle calmecer bien Porque si no estoy ya no hay muy gordo la cara Y fastidia porque quiero meter unos detalles que no salen Voy a duplicar, voy a subir arriba a este de aquí y le vamos a hacer cita remeser pero con cita remeser, ¿dónde estás?, y ahora más densidad, más resolución, o sea que no, perdón, a ver, hostia que la está moliendo muy parda, esto hay que hacerlo con un pincel de pinta o quitarle, o quitarle el zaz al objeto, vale, esto que no hay si mouse fuera, pues rojo más denso, azul menos denso, lo pones a tope, si quieres hacer que esto tenga mucha resolución, y ya está, si veis que hay alguna zona que te interesa la resolución, bien, si no podemos dejarlo como está, entonces ahora, con esto activado, con el color puesto y tal, voy a bajar el polycount a algo como antes, a 5, pero que de base meta más resolución en esa zona, entonces nos vamos a quedar, pues eso, con menor resolución en el cuerpo, no me importa, no tiene tanto detalle, no quiero meterle tanto detalle, y bien de resolución en la zona en la cara, va a hacer algo un poco raro, porque tiene que meter ahí más polígonos y demás, pero nos vale, y más a 5 minutos, que bueno, extenderemos un pelín, para dejar la cara un poquito más fisna, y voy a meterle los detalles estos de ojos, que estos se los podríamos haber metido en Dynamics, pero creo que mejor, para que no sea un rollo con la resolución baja, podemos hacer un pincel, no me va a dar tiempo, en 10 minutos, podemos buscar alguno de ojo, que si creo que había alguno de ojo, de insert multimedia, nos puede valer, simplemente para que veáis como se hace, y hacer lo mismo, pero, pero bien. Vamos a ver un poquito, algo que va muy guay, si tenéis una Cintiq pequeña, que la grande también creo que se puede, es, Ergotron, es la Cintiq, súper cómodo, se mantiene, te aguanta, a menos que apretes mucho, esto es súper práctico, en la E13 no hay soporte oficial, yo le he tenido que hacer uno, pero bueno, pues más o menos ha quedado apañado, y me es muy cómodo, va por donde quieras, te la echas parante, te la guardas aquí, no sé qué, práctico, venga, que ya acaba el citarme ser, vamos, bien, a ver qué ha hecho, quito el polypaint, bueno, esto en un color humano, algo que se me ha olvidado contar, la silueta, a lo loco, con las prisas, bueno, vamos a darle mejor a la V, para que lo veáis, a la V te pone el color negro, y veis la silueta del personaje, entonces muchas veces, de hecho ahora ya veo cosas para cambiar, pero bueno, con la silueta voy a bajar, bueno, así no tenemos mucha resolución, antes de liarla, vamos a proyectar los detalles, y luego tocamos lo que hay en toda la silueta, control D, control D, control D, control D, ahora tenemos dos millones, pero aquí tenemos más de polis, que es lo que queremos, vamos a subtool, project, 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 ojo, ojo, project. Con la silueta, vamos a ver que falla, es muy importante, y se ha olvidado, bueno, pues ya sabéis que las cosas del directo, entonces, vamos a poner un momentito en silueta, y si hay que tocar algo, no pasa nada, tenemos un nivel de subdivisión, bajamos al mínimo, lo tocamos, no hagáis una marcia en nada, porque evidentemente no va a aguantar la topología, pero, pero sí que podéis encajarlo todo un poquito mejor, y subir de niveles, y no se va a romper nada, esto es lo bueno de trabajar con citarmecer y niveles de subdivisión, y no volverte loco con el dynamics, cuando tienes mucho nivel de dynamics, no hay quien mueva nada, y menos que quede suave, vale, está proyectado, no, pues este fuera, este es el bueno, no, este es el bueno, este es el bueno, vale, no sé por qué, está ahí arriba, lo debía hacer al revés, vamos a bajarlo, ahí, entonces, la de la V, la silueta, y cualquier cosa ahora que no me mole mucho, pues, sin pudor, no puedo tocar. Gracias. 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 Aquí es difícil porque no lo vemos. Vale, vamos a subir. Tiki tiki tiki. Y ahora deberíamos tener resolución para tocar la cara. Esa es mi pregunta, yo creo que sí. Por lo menos dejar los dientecitos más molones. Me estoy pasando ya de ahora. Bueno, vamos a añadir el descuento a este. Aquí la simetría nos va a fastidiar, amigos. Así que intentad no hacer un detalle muy... ¡Ah, sí! Que a lo mejor si no es simétrico mola. Pero... El simetría es como... Es el mismo corte. Pues entonces ahí, en las zonas centrales, ser un poco más discretos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No puedo entrar en más detalles porque habría que ir más desde abajo y ir subiendo. Vamos a dejarle la carita más o menos así. Vamos a probar una cosa que a mí me gusta hacer. A veces queda bien, a veces queda mal. Bueno, es probarlo. Bueno, coges el... Vamos a acercarnos a la cara para que lo veáis. Puede ser que la cara quede bien, pero el resto del cuerpo no. A ver, a mejor vamos a hacer una máscara a mano. A ver, cuando es más fácil de seleccionar que seleccionar. Como este efecto es un poco agresivo a veces, vamos al nivel de subdivisión bajo, control clic 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 y degradamos, menos polígonos más degradado, si lo hacemos desde el nivel alto de subdivisión pues nos pasará esto que queda muy muy duro o nos costará mucho degradar, entonces ahora solo a la cara vamos a ir a, a ver dónde estaba esto, geometría modificito por aquí, no, claypolis claypolis si le das tal cual, hace como un limpiado más o menos de la geometría a ver, más o menos, queda un poco cerdo, es que no sé si me va a funcionar, pero a mi me gusta meterle un poquito de sharp a la claypolis y queda como un efecto más endurecido, como no tengo mucha resolución me está haciendo unas tensiones muy feas así que lo voy a quitar, pero si tuviera más resolución y esto más controlado pues podría quedar bien porque es como que te marca los, es como un sharpen pero, un enfocado pero en, en escultura ¿no? bueno, vale, pues no voy a pasar el tiempo, así que lo vamos a dejar así, esto se puede hacer mejor, más tranquilamente, pero que veáis que se puede llegar a un resultado más o menos bueno, sin pasarse de muchas horas, este ejercicio está guay porque te fuerza a salir rápido, no voy a meter lo de los ojos, voy a meterlo totalmente fuera de tiempo, no hay problema, había por aquí un chisel 3D, a ver, que son los pinzas estos con volumen este de ojo, este de ojo, no sé si se parece mucho, este se parece un poquito más pero no está cerrado, habría que hacer uno bueno voy a tirar de este, voy a meter una layer, porque dirán, vamos a dar más, vamos a meter algunos ojos locos por ahí, claro esto necesita resolución porque en la cara va a quedar mucho mejor que si, mira atención, que si lo hacemos aquí que hay menos resolución ¿no? pero bueno vamos a hacer un poco exagerado, no, no son tan exagerados, bueno, vamos a exagerarlos y como está en una layer ahora se puede tocar, esto igual que antes, mola más si no está en simetría, pero esto que está aquí en el centro, pues hay que quitar la simetría justo cuando estamos aquí bien en el centro, que la palabra es muy raro, vamos a ver mejor aquí algo más vale, ahora se nos suavizamos vamos a ver el tensio gris es más bajo no mucho, pero más bajo sí, para tener en poca forma y ahora podemos subir con el siguiente, seguir revisándolo un poquito vamos a abrir el ojo vamos a abrir el ojo vamos a abrir el ojo Gracias. 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 A ver, no tu propio ensermes. Te va a quedar perfecto. Vaya! Vaya ojos en la espalda le he puesto. Lo hacemos así. Ahora... ¡Hola! ¿Qué? La fuerza está más flojita, está costando suavizar, con muchos polis pues ya cuesta suavizar en normal, no por la máquina sino por la intensidad de polígonos pues que le cuesta más. Aunque la gracia para quedarme con esto casi meto unas esferas, pero bueno, pensad yo que iba a ser más milagroso. Gracias. Vamos a ver, sí, bajando un poquito el layer. Venga pues valiendo, podríamos hacer los pinchitos esto ya por facilidad, vamos a ver. Es que en simetría va a quedar muy feo, pero ahí tengo un layer. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Capa nueva. ¡Demonio! No, voy a pasar de los, de los jornacitos. Vamos a dejarlo así y ya está. Ay, es que no paro de ver cosas ahora. Stop, stop, vamos a parar que te envicies aquí, que tampoco está mal, pero no lo que buscamos. Vale, pues vamos a tirar con este. Podemos haber añadido unos ojos aquí, pero bueno, le puedo dar gracia que sean. Venga, vamos a añadirlos. venga, vamos a tener que salir. Pincel, multimes, una bonita, Sphery. Estar con una capa, bueno, pues, mira, no da igual, la voy a hacer aquí. Que tiene negra de su visión, pues nada, joder, qué rollo. Eliminar Eliminar el más bajo. Ahora ya no tiene niveles de subvisión Split por grupos Split por grupos Fuerza y Y ya está. A ver, Odin, para. Para, para, que me ha vicio. Vale, venga. Así lo dejamos operar. Un poquito más. Cinco minutos más. No, vamos a dejarlo así. Esto lo encajamos un poquito ahí. Bueno, a lo mejor hubiese sido mejor idea encajar las esferas antes. Para no tener que estar recolocando mucho. Pero bueno. Vamos tirando con esto. Sin más. Alguna cosa. Algunas cuantas cosas. Podrían estar mejor. Pero nos va a valer. Voy a eliminar todas estas que no me valen. O no. Bueno, sí, porque me voy a pasar el archivo. Cuidado con lo que borráis. Delete, delete. A ver. Acá no va el toclado. Fornite. Bosch. Salvamos. Este es el archivo con lo que podréis trastear. Podréis arreglarlo si queráis. Es el que le hace falta. Voy a dejar el moñoco por aquí. Y nada. Espero que os haya gustado este Speed School. Y hayáis aprendido algo interesante. Espero. Y como siempre. Vamos a hacer un poco de spam. Aquí como era esto. Ahí. Como siempre. Desde mi web. Que no es otra cosa que ArtStation. Porque hacerse una web es un rollo. Así que tiramos de ArtStation de momento. Ahí tenéis ofertas de mis tres cursos. De mis cuatro cursos. Perdón. Modelado de... Modelado de Surizon Blender. Esculpido en ZBrush. Donde vamos a ver personajes hechos con más calma. Vamos a hacer... Bueno. Se hacen las prácticas algo de Asset. Se hacen también un par de personajes. Un chico y una chica. Y diversas prácticas. También retocamos un rifle. Este rifle lo usamos también en el curso de... De Surstamp Painter. Que es el nuevo que he sacado. Y también hay un curso de Handpainter. Para hacer texturas estilizadas. Así que sin más. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos. Un saludo. Un saludo.